Y ya empezamos con el Banco de Israel y su proyecto de lanzar una criptomoneda, una CBDC, una Central Bank Digital Currency. ¿Cómo? Dice. El Banco Central de Israel dijo el joves que está asociado con la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Laboratorio de Innovación de Bancos de Pagos Internacionales, el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, para aprobar la viabilidad de una moneda digital del Banco Central para venta minorista, es decir, para que la adquiera el ciudadano de a pie. La prueba estará protegida por seguridad cibernética en el modelo propuesto. Los intermediarios no tendrán exposición financiera de los clientes que tienen o transfieren CBDCs, lo que resulta en una reducción de riesgos y costos, dijo el Banco Central, es decir, se la vamos a pasar directamente al ciudadano sin que haya intermediarios. Reducimos riesgos, pero reducimos además costes. Esto es lo que se llama en inglés el Bankless. Bankless. Desbancarización. ¿Os acordáis que hace mucho os traje con mucho cariño aquella portada al Financial Times que decía que las criptomonedas suponían un riesgo financiero en términos de alta volatilidad y demás? Pero un riesgo también para la intermediación bancaria. ¿Qué significa un riesgo para la intermediación bancaria? Que si esto triunfase, se acabaron los bancos privados, lo cual es una putada para los amos del mundo. Porque si no lo sabías, ahora lo sabes. Los banqueros son los dueños del mundo. Nada ocurre sin financiación. Está previsto que el llamado proyecto SELA, dirigido por el centro de Hong Kong del BIS Innovation Hub, comience en el tercer trimestre y los resultados se publicarán a finales de año. El Banco de Israel ha intensificado su investigación y preparación para la posible emisión de un shekel digital para crear un sistema de pagos más eficiente después de considerar por primera vez emitir una CBDC a finales de 2017. 2017, hace cinco años que tuvieron la idea de emitir el shekel digital en Israel. Proporcionar un sistema de pagos eficiente que aumentará la competencia en el mercado de pagos es una de las principales motivaciones que hemos identificado para una posible emisión del shekel digital, una central bank digital currency, una CBDC israelí, dijo el vicegobernador del Banco Central de Israel, Andrew Avir, en el comunicado. El mes pasado el banco dijo que si bien había recibido apoyo público, aún tenía que tomar una decisión final sobre la emisión de un shekel digital. El proyecto conjunto explorará la viabilidad de una arquitectura de dos niveles en la que no haya exposición financiera de los intermediarios involucrados en la transacción, a diferencia de las formas tradicionales en las que los fondos del Banco Central se proporcionan al público a través de bancos comerciales. Esto es curioso y esto es muy interesante, ¿vale? Nos está diciendo ya de entrada que este mecanismo de shekel digital eliminará la intermediación bancaria. ¿Por qué? Porque te ha explicado que la forma tradicional de introducir oferta monetaria en las manos del público es a través de la banca comercial. Yo genero shekel en oferta monetaria, el Banco Central de Israel imprime shekel, imprime moneda propia y la coloca en el mercado a través del crédito en el mercado interbancario. Es decir, yo coloco toda esa nueva Monopoly Currencies, ¿vale? Es dinero del Monopoly. Lo coloco en el mercado comprando activos que venden los bancos en el mercado interbancario. Venga, dame ese título de lo que sea y aquí te pago shekel digital, ¿vale? Y lo introduzco. Y tú ya con esas reservas, con esas reservas que vas emitiendo de tus títulos de deuda, básicamente, subastas, ¿no? Las prestas en crédito a las empresas o las familias. Quiero comprarme una casa. Bueno, pues yo te presto shekel que lo acabo de adquirir del Banco Central de Israel. Bueno, pues este mecanismo en el cual el Banco Central genera dinero que le pasa a la banca privada para que ésta te lo alquile, te lo preste, ¿vale? Ya lo recibe a una tasa de interés prácticamente, bueno, en muchos casos incluso negativa, le cobran si lo deja almacenado. Básicamente lo tiene que regalar, ¿vale? Bueno, regalar, tiene que prestarlo, pero ella lo recibe como quien dice, gratis, Monopoly, ¿no? La emisión de oferta monetaria es prácticamente a tasa de interés cero o negativa. Te cobro si lo dejas depositado, así que préstalo a empresas y familias. Y estos lo prestan, pero lo prestan con un markup, una comisión adicional, una tasa de interés adicional, totalmente parasitario, si lo piensas. Y lo que nos están diciendo es que esto, lo van a hacer sin contar con ese mecanismo. ¿Y cómo se hace entonces? Pues evidentemente diciéndole a los ciudadanos que tengan una wallet digital. Lo cual, amigos, es un paso más cojonudo en ganar ese orwelliano mundo en el que, como ha dicho China, cuando haya gente que proteste, le doy al botón y esa gente ya no puede desplazarse porque tienen su código de barras solidario, ¿vale? Se pusieron su quinto pinchazo, les activaron el código de barras y ya no pueden moverse si no les deja el gobierno, ¿vale? ¿Es para qué? ¿Para una protesta? Pues no puede viajar. Bloqueado, ¿vale? Y esto será lo mismo. Perdemos la intermediación bancaria. ¿Van a suicidarse los amos del mundo con esto? Probablemente no, dicen. Perdemos la intermediación bancaria, pero ganamos una herramienta brutal de control social. ¿Cuál? Que con las mismas, amigos, mañana es... ¿Estás protestando contra el gobierno? Desconecto tu wallet. Ya no puedes comprar. Uy, va. ¿Sí o no? Don Dream me decía saludos, máster, con unas letras muy chulas que me habían puesto aquí en el chat, ¿vale? Agustín saluda desde Santiago de Chile. Bueno, pues como veis, Agustín, como veis, aquí el tema yo creo que va de control a saco. Es decir, poner wallets digitales para que perdemos la intermediación bancaria por un lado, pero ganamos el control absoluto. Decía, se supone que esta arquitectura tiene varios beneficios. Menos riesgo financiero para el cliente, más liquidez, menores costes, mayor competencia y acceso más amplio, dijo el Banco de Israel. Bueno, menor competencia básicamente porque ya no hay un mercado de acceso a crédito, sino que está monopolizado por el Banco Central o por el Estado o por el Big Brother, ¿vale? Qué verico todo esto. Se me habían olvidado los botones que teníamos aquí en la mesa de mezclas. Y no se queda ahí la cosa, porque si esto ya te suena un poco a... Bueno, pues parece que empieza a ser cada vez más real, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía Christine Lagarde que eran basura, básicamente, que no valían nada las criptomonedas y ahora se están lanzando como hienas a emitirlas ellos antes de que exista una alternativa? Nos han repetido que las canicas no valen nada, pero quieren nuestras canicas, ¿vale? Acordaros que en España, por ejemplo, ya te obligan a tributar las ganancias patrimoniales en tus criptomonedas. No valen nada, lo dice la presidenta del Banco Central Europeo, pero debes pagarnos la ganancia patrimonial que la nada te genera. Eso no vale nada, pero lo que ganes con ello me lo tienes que pagar en impuestos. Por supuesto, el cártel siempre va a pillar su tajada, ¿vale? Su mordida en tu negocio. Y Powell sugiere un FedCoin, un dólar digital. Dice, el dólar digital de Estados Unidos podría ayudar a mantener la primicia internacional del dólar, según Powell, el presidente de la Reserva Federal. El desarrollo de una versión digital oficial del dólar podría ayudar a salvaguardar su dominio global a medida que otros países emiten sus propias monedas. Dijo el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una moneda digital de Banco Central, una CBDC de Estados Unidos, podría potencialmente ayudar a mantener la posición internacional del dólar, dijo Powell en comentarios introductorios a una conferencia organizada por el Banco Central sobre el rol internacional del dólar. Básicamente, y en perder la hegemonía monetaria. Porque se están lanzando todos a por ella. Porque Putin ya lanzó el mensaje. La confianza en los mercados internacionales se ha roto. Nuestros activos financieros han quedado bloqueados. Nuestros enemigos políticos nos roban en el mercado internacional. Esto es lo que dijo el señor Putin, ¿vale? Y por eso dijo, en el futuro solo se confiará en divisas respaldadas por activos reales. Y te recuerdo que, lo curioso, porque esto es obvio, nadie nos lo va a discutir. En Estados Unidos los más monetaristas tampoco nos lo discutirán. Una moneda respaldada por un activo escaso, tangible y real, como es el oro, por ejemplo, es una moneda valiosa. Y eso fue el patrón oro. 35 dólares por cada onza de oro. Claro, entonces cuando Putin lanza un mensaje y dice, en el futuro ya no se confiará más en estas monedas de papel. Solo se confiará en aquellas que estén vinculadas a activos reales. Lo curioso es que dijo como energía, materias primas y comida. Dijo comida. Y amigos, arrancamos este programa hablando precisamente que Bloomberg decía que quizá Rusia pueda ganar la guerra en Ucrania, pero que la verdadera guerra acaba de empezar. Es lo que decía Bloomberg en la cabecera de un artículo que hemos mostrado al principio del programa. ¿A qué se estaban refiriendo? A que realmente no la están perdiendo. A que realmente la zona que quieren ocupar y que están ocupando es el este de Ucrania y el sur. Donde está prácticamente el comercio. Donde están los puertos. Y donde está la capacidad de producción y exportación de grano. Se están haciendo con el control de los alimentos. Vale. Esa es la cuestión. La FED acaba de finalizar un periodo de consultas públicas de cuatro meses solidando opiniones sobre la idea de un dólar digital. La vicepresidenta de la entidad, Lyle Brainard, se ha convertido en una partidaria clave. Mientras que el gobernador, Chase Waller, se ha mostrado en contra. Comillas. Al considerar la retroalimentación, estaremos pensando no solo en el estado actual del mundo, sino también en cómo podría evolucionar el sistema financiero global en los próximos cinco a diez años, agregó Powell. Diez naciones ya han lanzado monedas digitales de bancos centrales y otros 105 países. Están explorando la opción, según el Atlantic Council. Lo que genera temor es de que el dólar pueda perder parte de su dominio frente a China. Porque sí, China ya ha empezado a emitir esto. China ya ha hecho sus ensayos en 2018 en varias ciudades. Ha emitido yuan digital, 30 dólares por ciudadano, en localidades pequeñas, y se lo ha inyectado a través de las wallets que facilitaba Alipay, controlado por el gobierno chino. El Partido Comunista Chino controla, como ya sabéis, casi todas las multinacionales chinas que no ceden el control de datos a el Partido Comunista Chino, no pueden ejercer actividad. Hace meses hablamos del caso de una que salió a bolsa en Estados Unidos y que reventó. ¿Por qué? Porque por política de protección de datos no cedió los datos al gobierno de China, al Partido Comunista Chino. ¿Vale? Entonces, bueno, Alipay y Telnet son los que ceden casi toda la data y a través de ellos es como se organizan los códigos QR para el ciudadano. ¿Vale? Decía por aquí, y Kuminaria decía, con las criptos se van a concentrar los poderes. Me alegro de oírte. ¿Qué sorpresa más agradable? Muchas gracias, José. Y también decían por aquí, Rafa me decía, el Ripple será la divisa digital de Estados Unidos con Biden de por medio. Bien, y... Espérate, ¿dónde me he quedado? Dice, el billete verde sigue respaldado por fundamentos clave, incluido el compromiso con la transparencia, sí, ya te digo. El Estado de Derecho, sí, también. Y la total independencia de la Reserva Federal, señaló Powell. Pero sabemos que todo esto, pues, ha quedado un poquito en compromiso, ¿vale? Porque la transparencia, por ejemplo, de la Reserva Federal es algo que en alguna ocasión se le ha achacado. El que no revele, bueno, claro, es que comparado con otros países, pues sí, es más transparente. Pero, por ejemplo, Fort Detrick, ¿es dónde están las almacenes de dólares? No ha entrado ahí nadie. En años. No saben cuánto oro hay realmente dentro. Hay mucha leyenda urbana sobre el oro que hay ahí, porque nadie ha entrado a auditarlo. ¿Vale? Dice, con ese fin mis colegas y yo estamos muy concentrados en devolver la financiación a nuestro objetivo, perdón, la inflación a nuestro objetivo del 2%. Ya están soñando con volver a una inflación del 2% porque están acojonados con la tasa de inflación actual. A principio de esta semana, la Fed decidió su mayor aumento de tasas de interés en más de cuatro, de un cuarto de siglo, en más de 25 años. En un intento por frenar un aumento de la inflación, que se le está yendo, pues, al 10% prácticamente, ¿vale? Curiosa noticia, muy interesante, porque vemos que va en serio y que estos ya están apuntando. Dicen, para que lo haga el resto del mundo, hay que meterse ya en emitir una criptomoneda de la Reserva Federal, que nos va a dar un poco igual, porque en realidad serán como las criptos oficiales, ¿vale? Nos han dicho que no apostásemos por ellas, que no salían para nada, pero ahora nos hablan de las criptos oficiales. Luego hablaremos de cómo está Bitcoin, de cómo está Ethereum, ¿vale? Que reflejan perfectamente el estado de las bolsas mundiales, porque es un activo financiero más. Al menos es como se está comportando de momento. Cero refugio y, básicamente, activo financiero más. Aquí vamos a poner otra noticia más. En este caso, vamos a... Gracias. Gracias. Gracias.